Muy buenas amigos, esto es un video de demostración como es que trabaja la micro cámara de espía Antes de usar hay que poner a cargar la cámara unas 10 horas Con el conector USB Lo que vamos a hacer es conectarla Esto tiene una sola posición Ahí está en una sola posición Después lo que vamos a hacer es conectar la tarjeta micro SD con los pines hacia abajo Haciendo contacto Ok, metemos No tiene que quedar roja Ahí está metida la tarjeta micro SD Después ella tiene un switch Que está aquí Ese switch es de apagado y encendido Dice que está en off Entonces vamos a moverlo Ok, vamos a hacer una apra Este botón es para encender y apagar Este para video Este para foto Este para video conector Vamos a ver Vemos que la cámara vibra Ahí está encendida pero no está grabando Si queremos tomar un video Apretamos este botón Y ella Para para ahí se apaga Ahí está tomando video Si queremos detener video Apretamos aquí Ok, la cámara se detiene Con la luz en stand-by Siempre que queremos apagarla Tenemos que detenerla primero Si apagamos de golpe Este video no se graba Ok, si queremos tomar este Ahí tomo una foto Y si queremos video con sensor Apretamos aquí Ahí está video con sensor Ahí lo dejamos la camarita en punto clave Ahora Si queremos detener Apretamos aquí una vez Ahí la cámara se detiene Ok, perfecto Ok Ahí está encendida otra vez Si quiero apagarla Mantengo aquí apretado el botón Y apaga Ahí está apagada Para apagarla Conectamos aquí Sacamos la tarjeta De memoria A veces cuesta Entonces lo que hacemos Es que Utilizamos Un alfiler O algo más filoso Para sacar la tarjeta Y después Lo conectamos A la computadora Y visualizamos el video Para cargar Es recomendable cargar Sin la tarjeta Porque la cámara Tiende a encenderse sola Y grabar video Entonces No nos sirve Entonces Para cargar simplemente Lo hacemos Con el cable Que viene la cámara Conectamos Conectamos esto aquí Y después Esto A la computadora La cámara La cámara Ahí está grabando Entonces ahí la dejamos La primera vez Unas diez horas ¿Verdad? Ahí está cargando Ella En la cámara Pueden probarla cargando Unas diez horas Para ver Cómo les va Cómo les va Ahí está También si ustedes quieren Pueden comprar una Batería externa Y la conectan aquí Si quieren mandar Una batería más potente Y ahí sería Después también La cámara Viene con unas Máscaras De botones ¿Verdad? Estas máscaras Ya ustedes Si la quieren camuflar Ya en el lente Entonces es más fácil El camuflaje Si quieren usarla En camisa Pero también Si la quieren esconder En un peluche En una caja Pueden esconder Todo el módulo O sea Como ustedes pueden ver Esto es bien pequeñito Ustedes pueden esconder esto Y lo único Que ustedes ocupan Dejar libre Es este lentecito Que mide un milímetro Es lo único Lo demás puede quedar Escondido En una caja En una cortina En un peluche O donde sea Esta cámara Tiene una autonomía De unas 8 a 10 horas Y tiene la ventaja Que todo tiene repuestos El lente tiene repuesto Y la batería Y ustedes pueden usar Una batería externa O se ve Como les dije Es una cámara Muy confiable Tipo profesional Cualquier duda Visite la página web www.tecospia.com